Juan Antonio Roda Juan Antonio Roda fue un artista plástico hispanoamericano nacido en Valencia, España el 19 de noviembre de 1921 Su estrecha relación con la pintura empezó en los tiempos de guerra civil española en 1936 donde junto a un amigo suyo empezaron a pintar cuadros todos los domingos realizó estudios en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela Mazana de Barcelona En el periodo de 1942 a 1945 prestó su servicio militar, eso sí sin abandonar la pintura y al finalizar su servicio participa en su primera exposición colectiva de jóvenes artistas en Barcelona y obtiene el primer puesto En abril de 1948 se inaugura su primera exposición individual en Barcelona En 1953 regresa a París donde conoce a María Fornaguera, pedagoga y escritora colombiana con quien se casa En 1955 viaja y se radica en Colombia, donde en 1956 elaboró un mural en el Auxí de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Bogotá En 1959 decide trabajar como profesor de dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Este mismo año expone en la Biblioteca Nacional una serie de 19 óleos que marcaron su ingreso con la pintura abstracta Entre 1961 y 1974 se desempeñó como docente y director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de los Andes institución donde compartió sus conocimientos y formó a varias generaciones de importantes artistas colombianos como a Luis Caballero, Beatriz González o Mario Paz Jaramillo En 1983 el presidente Belisario Betancur lo nombra a cónsul general de Colombia en Barcelona cargo que ejerce a partir de febrero de este año Durante su permanencia en España realiza la serie Flora que contiene 14 grabados El 29 de mayo de 2003 a la edad de 82 años fallece víctima de una neumonía El estilo de Juan Antonio Roda aborda una cantidad de tendencias y expresiones características que retoman aspectos de las corrientes vanguardistas de principios de siglo como lo son el expresionismo y el arte abstracto En lo personal su estilo me parece fascinante La manera en que mezcla el expresionismo y el abstracto es genial porque a pesar de haber cierta distorsión el sentido de sus pinturas y lo que quiere expresar no se pierde Esto es algo que nosotros como diseñadores tenemos que siempre tener en cuenta Sin importar la estructura de nuestros diseños por más abstracto, deforme o plano que sea no se debe perder nunca el sentido y el mensaje que se quiere dar Juan Antonio Roda es la clara muestra de esto y por eso es uno de los más reconocidos artistas hispanoamericanos que existieron Gracias